El motor de búsqueda Google reveló que Andrés Manuel López Obrador y Freddie Mercury fueron parte de los conceptos más buscados durante este año en México. La compañía dio a conocer las listas de los tops de búsqueda de los mexicanos en categorías como personas, tendencias, películas y mucho más. Las tendencias de este año reflejan definitivamente lo que ha sucedido ese espíritu en nuestros tiempos, habiendo un gran interés por eventos puntuales. En número uno tenemos el Mundial de Fútbol, somos futboleros de corazón y estamos interesados en lo que sucedía en Rusia. En segundo lugar tenemos lo que se refiere a las elecciones presidenciales, particularmente toda la parte de los resultados. La sorpresa en ese tercer lugar es un interés por Freddie Mercury detrás del fenómeno que ha sido la película. Nuevas generaciones están entrando para investigar un poco más sobre él, sobre su vida, sobre su trabajo. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador, sin duda uno de los grandes protagonistas de todo lo sucedido este año. En quinto lugar tenemos Fortnite. Las búsquedas también incluyen tendencias como los acontecimientos con mayor búsqueda, donde el primer lugar se lo llevó el Mundial 2018, en segundo las elecciones 2018, tercero el buen fin, cuarto el debate presidencial en México y quinto el sismo. Tenemos ya algunas categorías que la gente puede encontrar en un sitio donde va a mostrar todas las tendencias de 2018, tendencias de entretenimiento, de deportes, de personajes que nos dejaron este año. Pero también utilizando la herramienta Google Trends podemos investigar sobre algunos temas específicos que no estén dentro de estas listas curadas. La herramienta Google Trends, empleada para dar a conocer las tendencias de búsqueda, funciona también como instrumento para conocer las preferencias de regiones determinadas y con listas previamente curadas o tan específicas como sea necesario. Google Trends nos permite identificar todo aquello que va siendo tendencia, cómo se comportan las búsquedas o los términos que la gente está buscando en distintos puntos del planeta. Lo que te va a permitir ver es cómo se dispara o qué crecimiento está teniendo cierto término en un momento de tiempo que puedes especificar y también poder verlo por distintas geografías. Esto nos permite ir descubriendo lo que va generando interés, lo que está despertando atención de la gente para nuestras labores informativas, para nuestras labores incluso de investigación o de educación o empresariales. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias.